Nunca pensé enamorarme de esa manera y menos ahora Pero Cupido no avisa, ni mide el tiempo y menos la hora Yo mismo no me lo creo, ni mis amigos tampoco Al parecer ha llegado la toquera que calma este loco Yo siempre dije que no, que el amor no es para mí Soy libre y nadie me amarra y así libre me quiero morir Y mírenme ahora, no sé qué voy a hacer Lo único que quiero es el amor de esa mujer Y mírenme ahora, no sé qué voy a hacer Lo único que quiero es el amor de esa mujer De chiquito a mujeriego Y me vine a enredar señores a todas alturas del juego Y yo pensaba que no, que yo era diferente Pero el amor es para toda la gente Y es verdad que sí, que yo era diferente Yo no veía el futuro, solo vivía el presente Y yo pensaba que no, que yo era diferente Pero el amor es para toda la gente Y ahora me dicen que cambié, que no me meto ni con la vecina Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Y yo pensaba que no, que yo era diferente Pero el amor es para toda la gente Y dale mambo que llegué yo Es que tú estabas esperando El que sigue sonando Como se ve, te lo dice JG ¡Niño! ¡Cambia, cambia, cambia! Dale que me casé O mejor dicho, me casamos No hay chisme ni bola Los locos se enamoran Mira ahora, hasta con anillo de compromiso No hay chisme ni bola Los locos se enamoran Y ahora pa' salir, ahora pa' salir Hay que pedir permiso No hay chisme ni bola Los locos se enamoran Hasta un loco como yo Que las mujeres le hacen la cola No hay chisme ni bola Los locos se enamoran Ya la vida cambió Y el loco se enamoró ¡Vámonos allá! No hay chisme ni bola ¡Oe, oe, oe! ¡Te lo dice JG! Los locos se enamoran ¡Tumba! ¡Tumba, cerra! No hay chisme ni bola Dale, 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 dale Los locos se enamoran ¡Claro que se enamoran! No hay chisme ni bola ¡Ay, maná! Los locos se enamoran Dale cintura que se vea Dale cintura que se vea No hay chisme ni bola Bueno, caballeros, no sé ustedes Pero yo me enamoré y me casé Te amo No hay chisme ni bola No hay chisme ni bola No hay chisme ni bola Yo me enamoré y meắmé Ya no hay chisme ni bola